Pásame agüito, amigo, un poquitito. Creo que había mejor. Ciquita acá. Ciquita acá. Nada más hacer publicidad acá, ¿eh? Tapa el guap, tapa el guap. No es peleando solo. Ya, amiga, con todo. Ya, amiga. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? Qué egoísta de tu parte Hablarme a diario solo para ilusionarme Qué inteligente de tu parete Bajarme la luna en mi momento más vulnerable Me conté historias maravillosas Su palabrería parece toda una prosa ¿Quién diría que algún día me romperías el corazón en dos, en seis y en diez? ¿Y si te llevaste una pared? ¿Para qué te disculpas si no hay culpa? Si yo sé que en tus disculpas no sientes culpa ¿Para qué te disculpas si no hay culpa? Si yo sé que en tus disculpas no sientes culpa Si yo sé que en tus disculpas no sientes culpas 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 no s ¿Cuántas veces me advirtiaron? De tiempos jefes, jamás harán sin ser un Rulo a pelo largo, barba a tatuajes Vive con la madre y ni modo que trabaje Te cuenta historias maravillosas Su palabrería parece toda una albrosa ¿Quién diría que algún día me romperías el corazón en dos, en seis y en diez? ¿Y si te llevaste a una pared también? ¿Para qué te disculpas si no hay culpa? Si yo sé que en tus disculpas no sientes culpa ¿Para qué te disculpas si no hay culpa? ¿Para qué te disculpas si no hay culpa? N-n-narcissista Acaso fui yo tu última víctima N-n-narcissista Acaso fui yo tu última víctima N-n-n-n-n N-n-n-n N-n-n N-n-n ¡Gracias!